Ojalá tenga la suerte, la que tengo yo De encontrarse gente, como la que tengo yo Esa que es buena, que siente, que tiene corazón Ojalá encuentren gente, como la que tengo yo Levanten copas que la vida es una fiesta Hay buenos compas, buen mino y buena comida De los que están solo me alcanza la presencia No importa que caigan con la mano vacía Y que nunca falte el buen asado Venga aquí está servida la mesa Ya gané con esta gente al lado Lo de afuera ya no me interesa Y que nunca falte el buen asado